Ya empezamos a trabajar y a funcionar con lo que es la amnistía de los remisos en el Distrito Militar Número 37. La intención es darle el beneficio a todos aquellos ciudadanos que se encuentran en la condición de remisos, darle la solución a este problema que ellos tienen. Esta amnistía va a estar activa durante 18 meses, el cual busca beneficiar a todos aquellos infractores. La intención es que con esta amnistía a todos se les elimine las multas que tienen. Entonces todos aquellos que se encuentren en remisos pueden acercarse directamente al Distrito Militar, el cual se le va a dar todo el proceso que debe seguir y va a cancelar solamente el 15% de un salario mínimo legal vigente, que esto hace referencia a 124 mil pesos. Con esto lo que se hace es que al ciudadano se le eliminan las multas y solamente va a cancelar lo que es la elaboración de la libreta militar como tal.